Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo por fin, mirad, tijeras y pistolas en mano. Vamos a hacer las manualidades, las cositas de decoración de otoño para estar decorando la sala, la cocina, voy a hacer diferentes arreglos. Así que si no te quieres perder, por aquí tengo ya todo lo de, pues lo de otoño. Si no te quieres perder este vídeo de DIY y de decoración de otoño, quédate donde estás y como se dice, ¡vene a un vídeo! Si queréis hacer esta corona de otoño o todos los DIY que vais a ver, pues que te invito a que te quedes viendo este vídeo, que te suscribas al canal si te gusta ver este tipo de decoraciones de otoño, que creo que en España, yo he buscado decoraciones de otoño, DIY de otoño en España y como aquí, como no hay mucha tradición y no consigues tantas cosas en las tiendas, pues creo que hay muy pocos vídeos o ninguno, o muy poquísimos. Y os quiero traer ideitas para que podáis decorar la casa súper mona, súper bonita y que gastéis muy poquito y que tengáis la casa, pues, muy mona decorada. Bueno, chicas, lo primero que voy a estar haciendo es decorando, haciendo unas coronas. Para eso tengo esta base que es de Teddy, me costó 3 euros, le voy a quitar lo que no me gusta y voy a utilizar la maderita para hacer la decoración. Y esta otra de, repito, metálico en dorado, que también va a quedar muy mona, así que vamos a ponernos mano a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, chicas, este ha sido el primer DIY, así ha quedado la coronita de otoño. Le he puesto estas florecitas que luego van a ir también en otro toque en la cocina. Y la verdad es que dan mucho juego, cuestan súper económica y dan mucho juego. Y le he puesto esta calabacita blanca pequeña, pues para que tenga el toque de la calabaza. Ahora le pondré su cuerdecita de yute para poder colgarla. Esta creo que la voy a poner encima de la campana. Y ahora vamos a hacer un centro de mesa. El segundo DIY va a ser un centro de mesa, así que vamos a por él. Chicas, las que conocéis mi cocina, sabéis que tengo estos dos jarroncitos, dos centritos en la esquina, en los extremos de la cocina. Y le tengo puestas estas florecitas blancas, que no las voy a quitar. Las voy a utilizar como base para añadirle los colores de otoño y que hagan contraste con la... O sea, que hagan conjunto con la corona que acabamos de hacer. Le voy a estar poniendo las mismas florecitas en tonos de otoño. Estas son de un bazar, en amarillito mostaza. Y estas en tonos más, pues naranjita y ocre. Tonos naranja y ocre. Se los vamos a estar añadiendo en los centros y vamos a ver qué tal quedan. Y ahora vamos a ver qué tal quedan los arreglos florales. Le hemos dado un toquecito de otoño y va a combinar genial con la corona que acabamos de hacer. Bueno chicas, para el tercer día igual vamos a hacer un centro de mesa. Para este centro de mesa voy a utilizar esta cajita de bambú que la he comprado en un bazar. Es como de ordenación para poner cubiertos. Y es así como de maderita. Me ha costado 4,99. Gracias por ver el video. Bueno chicas, este sería el segundo centro de mesa o adornito. Es popurrí. He llenado la bandeja de popurrí que huele genial. O sea, sirve de ambientador también. Y lo he estado rellenando con calabacitas de terciopelo y de blanquita. Para que le dé el toque otoñal. Y este sería el segundo arreglito. Vamos al cuarto día igual. Bueno chicas, para esta siguiente manualidad voy a estar utilizando esta otra corona. Esta la quiero poner en la entrada de la casa. Le voy a estar quitando las cositas que no me gustan. Y voy a aprovechar lo que es la estructura de madera. Y vamos a ver cómo queda. La voy a intentar hacer un poquito diferente a la anterior. Así que vamos a empezar a ver cómo nos queda. Esto lo voy a dejar tal que así porque a lo mejor lo pongo en la macetita que tenemos en la entrada de la casa para que también adorne la entrada. Y esta la voy a dejar así, tal que así. Esto sí me da igual que lo tenga. Son hojitas y no me importan. Vamos a empezar a ponerle las decoraciones y vemos qué tal queda. Son hojitas y no me importan. Son hojitas y no me importan. hoy, que es para la entrada de la puerta un poquito más grande, las pampas son de, que las he cogido yo en el campo y mirad que bien se quedan ahí, las calabacitas le he metido también un toque de las ramitas doradas que me parece que queda genial, alguna piña también recogida del campo y las calabacitas son de Aliexpress, las de terciopelo y esta blanquita de Shein que ahí podéis conseguir cositas y luego flores de estos tonos en cualquier bazar ahora que ponen todas las flores para el día de los santos podéis conseguir muchísimas y me gusta mucho el resultado como queda esta colorita para la entrada de la casa, así que muy contenta Bueno chicas, espero que os haya gustado este videíto que son ideas muy fáciles, muy fáciles muy económicas, casi todo lo he conseguido en Shein, Aliexpress o cualquier bazar de tu barrio, cualquier tiendita de, pues eso, el típico bazar chino la típica tiendecita de barrio siguiendo un poquito las ideas de los colores, materiales etcétera, yo todo lo que pueda conseguir, todos los links de lo que haya conseguido o haya comprado por internet, os lo voy a dejar linkado en la cajita de información por si queréis también conseguirlo vosotras y recrear este tipo de decoración de otoño y ya está chicas, que espero que os guste este primer vídeo de DIY, el segundo será decorando la cocina que esperadlo muy prontito porque ya teniendo estas cositas pues ya voy a hacer la decoración de la cocina después vendrá la decoración de mi comedor y veréis la silla nueva y todo súper bonito decorado y la entrada y el baño de aquí abajo es lo único bueno, en mi dormitorio creo que también voy a decorar el dormitorio que van a venir muchos videitos de decoración así que si no te lo quieres perder te invito a que te suscribas al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo que actives la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo un besito y chao chao chao